Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. El Bayer Leverkusen ha ganado con Piero Incapié siendo titular, vamos a hablar de cómo lo ha hecho, porque ha sido clave en esta victoria por la mínima del Bayer Leverkusen, que le pone, señores y señoras, a un partido, a dos puntos, básicamente, de ganar la Bundesliga y quedan, o sea, quedan 15 puntos en juego. Pero 6 por 3, 15, ¿no? Quedan 6 partidos a 15 puntos en juego, pues solo sumando 2 puntos de esos 6 partidos que queda, o sea, no necesita ni ganar ningún partido más el Bayer Leverkusen con 2 empates y que todo lo otro lo gane el Bayer Leverkusen sería campeón. Vamos a hablar de eso porque el Bayer Leverkusen hoy ha vuelto a pinchar y sobre todo de cómo lo ha hecho Pierito Incapié. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Fútbol por el Mundo. O sea, nunca ha ganado la Liga Alemana el equipo de la aspirina. Así que, señores, de nada, de nada, Xavi Alonso, de nada, Incapié, pero gracias a que yo me compré la camiseta a principio de temporada, a principio de temporada, y tenéis en mi Instagram, yo uso fotos y vídeos que lo pueden demostrar porque está muy guapa la camiseta de este año con la cruz aquí, con el fondo negro, la cruz roja, como la ONG o la fundación o lo que sea. Así que, de nada, de nada. Pero bueno, ahora lo que os tengo que agradecer a vosotros es que seguro que después de ver esta pedazo de introducción te vas a suscribir si no lo estás, si no tienes las notificaciones activadas las activarás, sobre todo te vas a dejar un muy buen like y te vas a pasar por mi Instagram, como te he dicho, también por mi Twitter, también por mi TikTok. Y si quieres comprar la camiseta de Piero Incapié, que te decía, en futbollufo.com es donde yo me la compré, con el código FXM, que tienes un 8% de descuento y una promoción que, si me hablas por Instagram, yo te la paso, porque es, pues, aún más descuento, aún más bonificación, pues en futbollufo.com yo no descartaría para nada comprar la camiseta con la cual el Bayer Berkusen va a ser campeón, porque si desde hace días se sabía que la iba a ganar, porque el Bayer de Múnich está fatal la distancia que tenían, las dos últimas jornadas, dos victorias del Bayer Berkusen, dos derrotas del Bayer de Múnich, ha pasado la diferencia de ser de 10 puntos a 16 y con lo que os digo, hay 18 en juego. Había dicho 15 antes, 18, si es por 3, 18, no sé por qué. Bueno, me he quedado mal, pues da igual, aquí lo acabo de resolver, o sea, en menos de un minuto la confusión ha quedado hecha. 18 puntos, así que como tienen 16, si ganan 2, por eso tenía sentido, ¿no? Si no, ya serían campeones con lo que he dicho antes. Así que nada, un error mío. Lo dicho, contra el Werder Bremen la semana que viene en casa, el Werder Bremen va un décimo, ahora miraremos todo. Así que señores, la semana que viene iros sacando el champán, iros poniéndoos de gala con la camiseta del Bayer Leverkusen. Yo creo que la tengo aquí o no, quizás no la tengo aquí en Islandia. Bueno, si la tengo me la pondré la semana que viene, ya haré alguna fotito, ya haré algún directo y esas cositas, porque sí, hoy he visto el partido y vamos a hablar de ello, que me enrollo, llevamos casi 4 minutos y no hemos hablado del partido. Como os digo, 0-1 contra un Unión de Berlín, que fue la revelación la temporada pasada, esa temporada típica, ¿no?, de equipos que no están acostumbrados a participar en Champions o competiciones europeas, pues lo han achacado, estaban en muy malas posiciones a principios de temporada, ahora ya están un poquito a media tabla, pero ya no es el equipo de la temporada pasada que se clasificó en Champions, hizo una temporada histórica el equipo de la capital de Alemania. Como os digo, Piero Encapié, titular, como veis aquí, una nota de un 7,6 de las mejores, o sea, la misma nota que Florian Burtz, que ha sido el goleador, mismo que Tela, que después saldría por, o sea, Frimpong, se lesionó Tela, a... no sé, se lesionó Hlosek, ah, bueno, se lesionó Hlosek y se lesionó también Tela, que luego salió Frimpong en los últimos minutos, encima dándole descanso a algunos jugadores para el encuentro contra el West Ham de la Europa League que se viene esta entresemana. O sea, es que el Bayern Leverkusen puede hacer doblete Europa League y también ganar la Bundesliga. Veremos, la Europa League está disputada porque hay equipos muy potentes, sobre todo como en Liverpool, que puede ser la final, Liverpool-Bayer Leverkusen, la final soñada, de hecho, y... y veremos dos... veremos lo que sucede. Lo dicho, alineación con Radek en portería, Tako Sonu, Incapié, el que no ha jugado hoy ha sido Tapsova, de los centrales, Incapié, como yo ya os dije, hace días, antes de que no fuese titular indiscutible, Incapié, Incapié necesitaba o una lesión, o a la Copa África. No llegó ninguna lesión y llegó la Copa África donde se ha sentado en la titularidad. Como os dije al principio de temporada, Incapié empezó la temporada lesionado y por eso no empezó jugando de titular. Los tres centrales titulares, que eran Tata, Tapsova y Kusonu, lo estaban haciendo genial y por eso no acababa de ganarse la posición, aunque en Europa estaba siendo titular indiscutible. Llegó la Copa África, no jugó, creo que Kusonu y Tapsova estaban fuera, entonces Piero Incapié se hizo con esa posición y ya no lo han sacado. Así que tenía razón con mi eso, porque la verdad no es que lo haya hecho pues tan tan mejor que Tapsova o Kusonu y eso que son un poquito los que estaban ahí en la rotación, pero es que Piero Incapié para mí es mejor, te da mejor salida. A mí me gusta mucho más, pero entiendo que los otros también lo estaban haciendo bien y no era motivo para sacarles. Y es que además Piero Incapié ha sido clave, como os digo, porque el gol viene gracias a él. Ahora os diré por qué. El gol ha sido básicamente en un penalti en los últimos minutos que ha sido, los últimos minutos de la primera parte ha sido el desastre completo para la Unión de Berlín donde ha llegado la expulsión de Gosens con la segunda amarilla. Luego llegaría el penalti que sería revisado en el VAR. Bueno, sería un gol que sería anulado por fuera de juego, pero en la revisión se ve que hay un penalti en el disparo de Piero Incapié. Piero Incapié chuta en una jugada que ha quedado ahí medio muerta en el área después de un córner. Chuta Piero Incapié, el jugador... no sé quién era ahora del Unión de Berlín, saca el brazo. Era el capitán, creo. Saca el brazo, la toca, la roza, va al palo. Si no, eso era gol de Piero Incapié. Pero el jugador alarga el brazo, que no es mucho, o sea, no lo alarga muchísimo, no es que lo tenga muy despegado, pero lo tiene lo suficientemente despegado. Y hay sobre todo la voluntariedad de intentar tocar el brazo, intentar tocar el balón alargando el brazo, que eso es penalti, lo convertiría a Florian Burtz, que no fallaría, engañaría al portero, y sería el único gol del partido que daría la victoria y casi el título al equipo de Xavi Alonso. Como veis aquí la clasificación, tenemos al Bayern Leverkusen líder con 76 puntos, el Bayern de Múnich segundo con 60 puntos, como os decía antes, 16 puntos de diferencia. El Bayern de Múnich hoy, o sea, iba ganando 0-2 al principio, y le ha acabado remontando el Heidenheim 3-2. O sea, la mala suerte. La maldición de Harry Kane es increíble. O sea, mira que ha marcado gol y está haciendo un temporada a un Harry Kane, pero este Bayern es una mierda. O sea, comparado con Bayern de últimas temporadas, este Bayern es el peor, pero de largo de la última década. Con lo cual va a perder la Bundesliga, porque el Bayern Leverkusen está siendo el mejor Bayern Leverkusen de su historia. No ha perdido, recordemos, aún ningún partido. Vemos aquí 24 victorias, 4 empates, 0 derrotas. Y en Europa y en Copa tampoco ninguna derrota. Es que realmente es histórico lo del Bayern Leverkusen. Y es que además tú ves los partidos y Grimaldo y Frimpong. Es que juegan muy bien, juegan muy bien. Me gusta mucho y espero que Xavi Alonso no acabe en el Madrid por mi bien, ¿no? Siendo jugador fan del Barça, me refiero. No soy jugador del Barça, obviamente. Los siguientes partidos del Leverkusen, como os decía, en casa contra el West Ham, Europa League, la ida. Y después Leverkusen-Bremen también en casa. Como os decía el Werder Bremen, si veis está a media tabla, Werder Bremen, igual que el Unión de Berlín. Así que lo más normal, lo más normal es que el Bayern Leverkusen gane en casa y sea campeón la semana que viene. Veremos si se confirman eso, porque a veces cuando ya lo tienen ahí, siempre llegan esos resultados que no se esperan. Porque ya estarán relajadísimos en el siguiente partido, centrándose en la Europa League. Es lo que tiene que hacer ahora el Bayern Leverkusen para intentar hacer un doblete histórico. Porque, señores, dos puntos de 18 posibles los consigue hasta el español, ¿me entiendéis? Pues supongo que el español todo el mundo lo conoce. Vamos a ver cómo lo ha hecho Pirón Capié, sus estadísticas. Ya os he dicho que ha sido clave en el gol, porque ha hecho el disparo, caído al palo, que ha sido desviado con las manos. Y por eso ha sido penalti-gol. Si no hubiese sido, pues, gol casi de Pirón Capié. Vemos como aquí en el minuto 38 tiene un disparo bloqueado también. Después en el 45-4 el disparo queda en el palo. 90 minutos ha jugado, 0-16 de goles esperados, 0-0-5 de asistencias esperadas, dos despejes, tres entradas. No ha tenido un partido muy, 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 digamos, sacrificado. No ha tenido que hacer mucha cosa, Pirón Capié, Unión Berlín. Lo único que ha puesto ha sido centros, casi diría yo. 3 de 4 duelos en el suelo, o sea, casi perfecto. 6 de 9 en duelos aéreos, que ya os digo que ha puesto muchos balones y ha ganado, pues, 6 de 9. Está bastante bien. 11 posesiones perdidas, 111 toques, muchísimo balón ha tocado. 90 de 98, un 92% de efectividad en el pase. Obviamente, pases muy de poco riesgo, se podría decir. 0 de 1 en centros, 4 de 7 en balones en largo. Está bastante bien. Dos disparos bloqueados y 0 de 1 en regates. Y ahí tiene que mejorar en regates. Nah, es una broma. Así que lo dicho, este es el repaso del partido y un poquito también reflexionando. Como no hago tantos vídeos de Bad Leverkusen de Pirón Capié, el último que había hecho quizás era cuando no era titular aún y eso. Al menos es lo que recuerdo, no lo he repasado. Así que quería hacer este vídeo hoy, que además he podido ver el partido. Y no he podido hacer directo porque ya estaba trabajando, como veis, voy vestido con camisa trabajando. Así que, si queréis que el Bad Leverkusen gane la Bundesliga, tendréis que suscribiros al canal, activar notificaciones, no perderos ningún vídeo de este canal. Si queréis la camiseta, ya sabéis, en fútbol lufo, como os he dicho antes, suscribíos también a mi canal secundario Bernat por el Mundo. Haceros miembros y nos vemos la semana que viene. O en el siguiente vídeo, que será de aquí unas horas, en el Breitonersen. Ojo, eh, estupiña en titular. Bye, bye. Chau. 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 Chau.